El equipo de ciclismo EPM se alisa para el reinicio del calendario nacional de ruta luego del aplazamiento de la Vuelta al Valle. La escuadra antioqueña competirá en la Vuelta del Sur entre Tolima y Huila y la tradicional clásica de Anapoyma en Boyacá. Salimos de Ibagué y vamos a hacer un recorrido por Neiva Garzón, por los pueblos y ciudades que tiene esa parte del Huila. Yo pienso que es bastante importante y es bueno, va a ser a mitad de abril y luego de ahí estaremos terminando y pasamos ahí mismo a correr la Anapoyma. El experimentado entrenador Raúl Meza utilizará en estas dos competencias a los ocho ciclistas de la categoría mayores y a los dos corredores sub-23 que tiene disponibles, esperando que lleguen a su mejor nivel. Tenemos que decir que todos están cogiendo su ritmo porque Tito no tenía ritmo de carrera, Alexander Hill había ido a correr a Argentina, tuvo caídas, también le faltó recuperarse, pero estoy muy contento con Óscar Fernández, muchacho joven de Boyacá. Las dos competencias en el Tolima Grande y Boyacá servirán como preparación para el primer gran compromiso de la temporada ciclística nacional, la Vuelta a Colombia.